Bien, entonces, ahora, con respecto a la irrigación cerebral, el cerebro está irrigado, pues, por, tejido por sangre, ¿no? Tiene que ser alimentado cerca de un tercio de la sangre que recorre por nuestro cuerpo A a la cabeza, ¿sí? A la cabeza, cerebro, ¿no? Y entonces, el cerebro es ávido de flujo sanguíneo, de azúcares, de oxígeno para poder funcionar, ¿sí? ¿Por dónde llega toda esa sangre al cerebro? Pues, llega por dos arterias. Posteriormente, a través de la arteria, vacilar, y anteriormente, por la arteria, por las arterias carótidas. Tenemos las carótidas y tenemos aquí la arteria vacilar, ¿cierto? Incluso, hay una técnica para hacer neurocirugía que consiste en, antes de hacerla, para mirar cómo se han distribuido las funciones mentales, entonces, en anestesiar una de las arterias carótidas, ¿cierto? Es de guada. ¿Te acuerdas que lo vimos? Sí, sí. Es el cerebro de la anestésica por acá. Bien. Entonces, las carótidas, ustedes las conocen, ¿no? Las más famosas yugulares. ¿Sí? Ustedes son ávidos de películas de acción donde... ¿Cierto? Eso sale, se cortan las carótidas. Pues, si no llega sangre al cerebro, ¿qué no? ¿Esto? Bien. Entonces, dos entradas. Una entrada anterior y una entrada posterior. ¿Hasta ahí estamos claros? Pasa. Y tres salidas. Entonces, vamos a tener... ¿Quieres...? Ahí va, ¿eh? Acá... Esto. Entonces, tenemos las dos entradas, la vacilar y la parotida, y tenemos las tres salidas. Entonces, eso va a formar una glorieta, ¿sí? Entonces, las glorietas tienen unas entradas y unas salidas. ¿Qué o pa' qué? Esa glorieta se llama ahí, polígono de Willis. En el polígono de Willis, que queda en la base del cráneo, o sea, de aquí para el fondo, como unos siete enciertos, en la punta normaliza hacia el fondo, ahí es donde se asienta el cerebro, ¿no? Se le llama la silla turca también. Ahí es donde se irriga, donde llega toda esta irrigación. Ahí también se posa el hipotálamo, la jugada de la hipófisis, ahí sí. Entonces, tenemos tres arterias de salida que van a irrigar todo el encéfalo. Tenemos la arteria cerebral posterior, la arteria cerebral medial y la arteria cerebral anterior. ¿Está claro lo que está en la casita? Ahí yo les dejo un video en YouTube, para los que lo quieran ver, donde explican eso con más detalle a los que les interese, ¿no? Cerebra, arteria cerebral posterior, medial y anterior. Bien, ¿pasa? Entonces, aquí vemos una vista basal inferior del encéfalo, que nos lo hemos mostrado. Acá tenemos la arteria vertebral, acá tenemos la vacilar, las carótidas, y aquí sale la arteria anterior, la posterior y la medial. ¿Sí? ¿Pasa? Bien, déjalo el módulo. Entonces, si ustedes quieren saber con más detalle qué es lo que irriga cada arteria, acá está. Entonces, comencemos con la arteria cerebral posterior. ¿Sí? Entonces, la arteria cerebral posterior es esta. La posterior sería este colorcito. Acá vemos que irriga principalmente la cara medial y lateral de la corteza occipital, del lóbulo occipital. Esta parte de acá. ¿Sí? Incluso alcanza a pulir esta porción más posterior del parietal. Y irriga estos componentes ventrales y mediales del lóbulo temporal, incluyendo el hipocápula, la amígdala, el tálamo, el hipotálamo. ¿Sí? Acá está. Es lo que les acabo de decir. El esplenio, la corteza retrosplenial, etc. La arteria cerebral anterior va a irrigar los componentes mediales del lóbulo temporal, digo, del lóbulo frontal y del lóbulo parietal. ¿Sí? Y la arteria cerebral medial irriga principalmente los componentes laterales. Esa vista lateral, lo que está alrededor de la císura de sílvibus principalmente. ¿Sí? Pásalo por favor. ¿Pasa? Aquí vemos la arteria cerebral medial. ¿Y cómo está irrigando toda esta parte? Lateral. ¿Sí? ¿Sigue? Bien. Entonces, esto porque es importante que los psicólogos lo sepan. Porque muchos de los daños, pues yo hablo más con todo lo del COVID, o sea, es muy frecuente que a la persona se le dañen una de estas materias. Un tapón, la arteriosil, un trombo, un émbolo, o una ruptura, o una hemorragia cerebral. Muy bien. La enfermedad más común para los malos es la hipertensión. Y la mayoría de las personas, una buena parte de las personas con hipertensión, sufren accidentes en el cerebro vascular. Quiere decir que cerca de 2% de las personas llega a sufrir un daño en el cerebro porque se le tapona, se le rompe, o se le den un diente de su familia, alguna parte del cerebro. Y eso tiene unos síndromes prototípicos. ¿Sí? Cuando se daña la arteria cerebral medial, ¿cuáles son los síndromes prototípicos? Como estas son áreas, principalmente involucradas con la audición y con el lenguaje, ¿cuáles son los más típicos que hayan? Afasias, pérdidas del lenguaje. Bien. Es dependiendo la porción. Están las territorias. Tenemos diferentes tipos de afasias. Afraxias, problemas para controlar los movimientos de las manos. Tenemos parálisis, pérdida sensorial. Esa es una de las que hayan como pudidos. Sientes parestesias. Y diferentes tipos de afasias. Incluso acalculias y cosas por el estilo. ¿Sí que pasa, por favor? Cuando se daña la arteria cerebral medial, lo más típico, que ya son los componentes, digo, la anterior, que son los componentes mediales, lo más típico es tener, depende si es hacia adelante o hacia atrás, problemas de reconocimiento de objetos, de reconocimiento del propio cuerpo, comenzar a aborrecer el propio cuerpo, quitarse los miembros porque no creen que no son de uno, cosas así por el estilo, ¿no? Cosas bien raras. Inatención, demencias, impulsividad, agresividad, hipersexualidad. Una cara como, ¡ah! Y todo eso después pasa si se da en el cerebro. Bien, ¿pasa? Y la arteria cerebral posterior, si se llega a dañar, en muchos casos, ¡pásalo, por favor! Lo que pasa, lo que podemos tener son síndromes como agnosias, que no podemos reconocer objetos, o se viene a cortical, o no podemos reconocer colores, acromatopsia, prosopagnosia, cosas así por el estilo. Ah, lo que estamos viendo con ustedes. ¿Sí? ¿Ese tema es chévere? ¿No? Sí. Bien. Si quieres, para ahí, está la vacía. ¿Cómo va? ¿Ahí está fácil? ¿Sí? No. Sí.